Sin embargo, en Italia se da por hecho el desembarco de la familia Pozzo, dueña del Udinese, en el Tenerife, club que según apunta la Gazzetta dello Sport, se reconstruye tras dos descensos consecutivos. De hecho, la entrada de Cordero se ve en Italia como un paso más en la expansión de los Pozzo en España, después del Granada, donde juegan 12 jugadores a préstamo del equipo italiano.